Muy buenas gente, sean bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar un pequeño video de cómo matar a Tartaglia de manera sencilla, rápida, con cualquier campeón Solamente hay que tener cuidado un poquito con las mecánicas que tiene Y con el equipo que tengo, pues obviamente lo voy a matar rápidamente ¿Vale? Así que vamos a presentar a Tartaglia nivel 90 y vamos a acabarlo con él Como pueden ver, mi equipo está conformado por un nivel 90, ya lo tengo maximizado, que es Chongyu Fischer, que está nivel 80, ya maximizada en cuanto a objetos A Bennett para daño Vale, como bien me descuido un poquito, no pasa nada Usamos a Bárbara Lo importante aquí es mantenerse ¡Ay carajo! Me sacó, no pasa nada No pasa nada gente, por eso tenemos esto Un pequeño retazo, hay que tener cuidado Hay que tratar de romperle cómo se llama ese escudo que tiene Para que haga precisamente esto, ¿vale? Se vaya hacia atrás por el daño Es algo que he visto que Tartaglia últimamente está implementando Que le rompes el escudito y... Y no pasa nada, ¿cómo se llama? Casi me saca Ahí le rompes ese escudo Lo más rápido posible Tiene que ser con Vale, ahí Tiene que ser con una espada grande Para que te lo lleve bien Ahí se va a cambiar Sacó la ballena Tratamos de cambiar para que Se cure nuestro personaje Ahí Cuidado Hay que romperle el escudo Como ya dije gente Para que no nos dé problemas Ahorita me está dando problemas Pero usualmente lo mato muy rápido Rompiéndole el escudo con Ahora sí, se va a cambiar Ahorita lo que vamos a hacer es usar a Chongyun Para que nos recargue vida Y podamos pegarle, ¿vale? Ahora sí, vengase Aquí hay que tener cuidado con esa lanza Ahí, cuidado con eso Cuidado, cuidado, cuidado Porque ya nos tiene marcado No importa Lo importante es romperle eso ¿Vale? Eso que es el escudito Una vez roto el escudo Se lo Se traga todo el daño Que tú quieras, ¿vale? No deje de pegarle Pégale lo más rápido que pueda Para que No les haga daño, ¿vale? Vamos a esperar Que pongo atrás el escudo Ahí está el escudo Lo rompemos rápidamente Y se queda indefenso Se va a tragar todo el daño Que ustedes quieran Ahí está Listo La idea aquí es el escudo Ahora en esta parte que viene Es un poquito más complicado Porque no es de pegarle Pegarle, pegarle Hasta romper el escudo ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado Porque el mono Si hace mucho daño ¿Vale? Puede inclusive hasta matarlo Aquí la idea es Ponerse detrás de él Oye, ya me sacó a Fischer Ya no tenía vida No pasa nada, ¿vale? Podemos recuperarla Con una comida Aquí hay que ponerse detrás Ay, me lleva la fregada Aquí, miren Ah, bueno No se me está moviendo el muñeco La idea es ponerse detrás de él ¿Vale? Siempre Siempre detrás de él, ¿vale? Para que no les pegue A mí no me preocupa Que me pegue Porque mi Bennett Aguanta mucho Tiene mucha vida Vale Quería llevarse Recuperaba yo a A Fischer Vale, ya recuperamos a Fischer A ver si nos ponemos detrás de él Recomiendo que guarden Un ulti Si pueden Antes de que llegue El último ataque de él Porque hay un ataque Que hace que a fuerza Se lo traga un Tere Yo usualmente llevo a Bárbara Porque Bárbara Es más fácil Que se trague el poder Y como casi no lo usamos Ahí está, miren Cuidado Como casi no la uso Pues prácticamente Se puede Trabar el daño Pueden usar también aquí A este A ¿Cómo se llama este campeón? Se me fue el nombre El de Geo No es Bárbara Es este Ay Dios Se me fue el nombre ahorita A Noel Noel también es muy buena Para aguantar los daños Y si la tienen en modo defensivo Como yo la tengo Que en un momento más Se los voy a demostrar Es mucho más fácil ¿Vale? Ese ataque es el que Tienen que tener cuidado Yo aquí voy a usar a Bennett Se pueden salir de esa zona Hay otros más complicados Que hacen Pero no pasa nada ¿Vale? No quiero más esquivarlo De hecho lo mato más rápido Pero Como me estaba atrasando Y me mató Y me estaban curando Pierdo los buffos ¿Vale? Pero es ponerse detrás de él Nada más Esa es la idea más fácil Para matarlo ¿Vale? Yo aquí trago daño Porque Realmente mis personajes Ya están Bastante completos Ahí Ese es el ataque Que les decía yo Ahí Ya Bien Con Bárbara puedo hacer eso Y ya no me trago el daño En el ataque Y ya nada más De matarlo Ya nada más le queda ese pedacito Y está completamente muerto Les repito Yo traigo daño Porque ya tengo Todos mis monos maximizados Pero no es necesario Que No hay problema De que no los traen Aquí podemos atacarlo Desde lejos ¿Vienen? Vale Fuera Y así es como se mata A Rápidamente Tartaglia Les repito Y lo voy a poner aquí Para que lo vean El equipo que cargo Ya está maximizado Traigo una espada de hielo En el caso de De Chongyu Mis artefactos Traigo el set del gladiador Porque combina muy bien Y hago mucho daño Como pudieron ver A Bárbara No es necesario Que la tengan maximizada De hecho no tengo Ninguno objeto maximizado Solamente tengo el set de doncella Que les dan básico De la historia Al hacer las misiones Este De nivel Que les dan Por completar objetivos En el caso de De Fischer No la tengo de daño físico La tengo De este de daño Aunque realmente Este no es su set Ya lo tengo maxeado Este es el set de De como se llama De De Amber Porque no se lo he cambiado A Fischer Lo tengo nada más así Por el daño extra ¿Vale? En el caso de Bennett Si lo tengo igual maxeado Que es el set Que ya saben Que es el ritual De la nobleza El completito Se preguntarán Porque este no lo tengo cambiado Que es el reloj Porque realmente necesitaba yo Este reloj Con el caso de Bennett Como lo tengo Somos soporte Y aguante Para maximizar el daño De mis otros personajes No lo tengo Con daño hacia Elementos En el caso por ejemplo De Chongyun Si lo tengo Como pueden ver Este es distinto Que es para bono crío En el caso de De Fischer Tampoco lo tengo Tampoco lo tengo así Porque este es daño De ataque Ya no necesitamos Elemental Porque precisamente Para Amber Su set no necesita Elemental Porque ella ataca Por daño cargado Así que el elemento Ya lo hace directamente Con el ataque Y bueno Ese es el set Con el que yo Mato rápidamente A Tartaglia Como pudieron ver No es necesario Otro Usar a otro Alguno Otra cosa Por ejemplo Pueden usar a Noel Yo recomiendo usar a Noel Siempre y cuando tengan Esta espada Y tengan este set ¿Vale? Porque este les permite Que cuando tengan su escudo Hagan más daño Y cuando tengan la habilidad Especial de Noel Pues les cura Y les ataca Noel junto con Con Bárbara Son la opción Más sencilla Para matar a cualquier jefe Porque las dos Se curan entre sí Y se potencian Sus habilidades Ciertamente La habilidad final Tarda un poco más En cargarse Porque pues no puedes hacer Combos elementales Los cuales te permiten Crear esferitas Para cargar tu energía Más rápido Pero no pasa nada Como vieron Este equipo que uso Es el que Me permite estar estable Con estos dos Son dos curadores Y dos de daño Aunque realmente El que hace el daño Es Chongyun ¿Vale? De ahí en fuera Otros personajes Que puedo recomendar Pues ya sea cuestión De que usted Maximice algún personaje Pero sí recomiendo Que traigan uno Que tenga escudo Por ejemplo Este les puede servir Que en este caso Es Xinjiang Puede ser otra opción ¿Ya? Porque da el escudo Y les protege un poco Del daño Bien Espero les haya gustado Esa guía rápida chicos Si quieren Preguntar algo Sobre algún personaje Y si como podría Maximizarlo o algo Déjenmelo ahí abajito En los comentarios Y con mucho gusto Les voy a Les puedo comentar Sobre esto Así que yo soy Chicos Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Espero les haya gustado Esta pequeña guía rápida Bye El chico El chico El chico El chico El chico El chico En el chico Y también El chico El chico